Música Y de ocultar todo ello, con todo su alegría, con inmenso dolor Ay, de mí que al nacer se agotó el manantial de mi querer Se ha secado la fuente y en ello ya no puedo beber Ay, no me ha querido jamás, mientras yo desespero, sin perderte muero Cuando otra te vas, pero tú mi dolor no sabrás Y ante ti mientras viva, risueña y alcida, casarme verás Pero tú, la verdad, no has de ver Te brillando callado por verte casado con otra mujer Al final te perdí, tras de tanto esperar ¿Qué otro amor te llevó tras el sol? Ay, de mí que ese amor fue el control Soy montaña de nieve que nadie se atreve Su altura es tu amor Ay, de mí que te adoré Ni lograr tu amor jamás Ni lograr tu amor jamás Ni lograr tu amor jamás Tu nuevo amor esperar He perdido la esperanza De volver a ver 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 Tu amor Tu amor Tu amor ¿Qué dice ya? Tu amor